Bueno, vamos a hacer una tabla como esta, tabla de motivación para la instauración de la conducta, ir al cole contento. Pues vamos a hacer aquí. Me viene bien porque si la quieres sacar en horizontal, como está aquí, tienes que cambiar la configuración de página. En archivo, configurar página, puedes decidir el tamaño de la página y la orientación. Voy a poner la orientación horizontal. También le puedes cambiar el tamaño del papel. En principio siempre va a ser a 4 y en horizontal. Yo lo único que he cambiado aquí es a horizontal. Entonces, si ahora no se ve totalmente, ahora sí se ve todo el ancho. Si no le das al zoom, toda la página. ¿Vale? Entonces podemos poner yo leo. Por poner algo. Y vamos a poner el tipo de letra que yo más odio. Pero que más le gusta a los niños. Comic Sans. La odio. Bueno. Tabla. Insertar tabla. Vamos a poner 8 columnas y 2 filas. ¿Vale? Y vamos a poner. Lunes. Uy, que grande. Vuelve a haber quemado ahí. Lo que está quemando. Muy grande. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Voy a hacer un poco más pequeño el margen para que me quepa un dibujito. Y en el dibujo vamos a poner. Tú sabes qué, ¿no? Tirititi. Tú sabes lo que eran las sirenas, ¿no? Eran morsas, tío. Y focas. Las confundían y claro, llevaban no sé cuántos meses en el mar y cualquier cosa que veían. Era. No, nos está cantando. Mi objetivo. También lo vamos a poner, que está muy bonito. Le vamos a poner. Aquí le vamos a poner un librito. Clipart, libro. Libro, pero divertido. Mira este, por ejemplo. Ojo, mira este, qué bueno, Guille. Se pone fuerte. La verdad es que estas son. Mira, este a lo mejor se puede identificar un poquito más. Con este, con ejemplo. Lo que pasa es que estas fotos no son libres de derechos. En principio, no podría usarla, pero bueno. A ver, que vengan y me detengan. Me denuncien y todo eso. Y aquí vamos a poner, ya para darle el punto. Sirena, libro. Si encontramos una foto de la sirenita leyendo, ya vamos. Dora con la sirenita. No hay mucha suerte. No. Bueno, a ver si en inglés tenemos más suerte. No. Aquí hay algo. Sí, eso es la vida ya. Hay libros. Que sale la sirenita. Pero no sale la sirenita leyendo un libro. No. Lo suyo sería poner la portada del libro. Para que ella sepa de qué libro es. Ahí viene. ¿Cuál? Ahí abajo había algo. Para mí, parece. Para abajo. ¿Dónde estaba eso? Es muy simpático. Pero esta misma la vamos a poner. Esto no cuesta nada. De hacerlo. Mira, se me ha salido, ¿ves? Pues lo que voy a hacer es. Ponerlo en barren un poco más pequeño. Por arriba y por abajo. No me cabe. Pago la foto un pelín más pequeña. Ya está. Le voy a dar al perrito. Y ahora. ¿Qué hago? Pues necesito las caritas para pegarla, ¿no? Si no. Estamos haciendo aquí para nada. Le voy a dar intro un par de veces. Y voy a coger. Un smiley. Y lo voy a pegar. Un smiley. Le ponemos el pastico. Un contento, un feliz. Este. bueno todos los que quieras no puedo estirar horas y horas mirando fotos si le gusta no le gusta poder buscar otro copiar y pegar hay que hacerlo más chiquitito para que luego sepa tú que vas a caber y luego así cabra copiar pegar me sobra uno y ya está y ahora esto lo guarda, lo imprime saca mira cada vez que leas te pones uno y si lo rellena toda la semana el domingo tienes tal cosa que le haga mucha ilusión yo creo que no debería valer dinero pero bueno llevarlo a un sitio especial o algo a ver si va a empezar a leer y está ruina dios meo y ahora lo vamos a guardar yo leo y ya está y ya está y ya está y ya está y ya está